Lunes, martes, puro amor, para el miércoles dolor Me mentías sin piedad, me escondías la verdad Que tonta fui, te creí, perdida en ti Tardes para tu perdón, a Dios me voy ¿Qué escondes? ¿Qué sientes? ¿Quién eres si no estoy? No quiero sufrirte, no aguanto tu traición Me tuviste, te olvidaste, se terminó No me tuviste, no me guste, y el viernes te olvido yo No, no, ya no lloraré, ve con ella, lárgate La noche de ayer se acabó, y el viernes te olvido yo Que tonta fui, te creí, perdida en ti Tardes para tu perdón, a Dios me voy ¿Qué escondes? ¿Qué sientes? ¿Quién eres si no estoy? No quiero sufrirte, no aguanto tu traición Me tuviste, me tuviste, te olvidaste, se terminó Me tuviste, me olvidaste, te olvido yo Que tonta fui, te creí Tardes para tu perdón, a Dios me voy Me tuviste, te olvidaste, me tuviste, me olvidaste Y el viernes te olvido yo ¿Qué escondes? ¿Qué sientes? ¿Quién eres si no estoy? No quiero sufrirte, no aguanto tu traición Me tuviste, me olvidaste, se terminó Me tuviste, me olvidaste, me olvidaste Me tuviste, 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 me olvidaste Gracias.